La Asamblea de Antioquia aprobó este martes 118 mil millones de pesos de vigencias futuras, recursos que permitirán avanzar en el plan vial departamental. Además, el Metro de Medellín también recibirá aporte de estas vigencias futuras. Según expresó el diputado de Antioquia, Luis Gabriel Gómez, el 60% de las vías secundarias se encuentran en mal estado. Nunca en la historia un gobernador, en lo que hace que está creado el Metro, le ha aportado tantos recursos de manera decidida para poder adquirir 13 trenes más y una reperfiladora. También se autorizaron más de 184 mil millones de pesos para la compra de 13 vagones del Metro y una máquina reperfiladora. Es primera vez que se hace de parte de la gobernación de Antioquia, donde vamos a concurrir con el 33% de una inversión requerida por el Metro de Medellín. Con estos aportes, el Metro de Medellín mejorará la prestación en su servicio. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!